La Bolsa de Nueva York cerró hoy con un descenso del 4.2% en el Dow Jones de Industriales, que bajó a niveles no registrados desde abril de 1997, en una jornada decepcionante para las financieras y en la que la aseguradora AIG anunció pérdidas históricas. El Dow Jones aceleró poco antes del cierre un descenso que ya se percibía intenso en los inicios de la jornada y que lo llegó a perder el nivel de los 7.000 puntos nada más comenzar las contrataciones, algo que no había ocurrido desde octubre de 1997. La depreciación que sufrían las entidades financieras presionó un día más a la baja al principal índice de la Bolsa neoyorquina, mientras que otras empresas de materiales básicos como Alcoa o del sector industrial como General Electric y General Motors, contribuyeron también a que este índice finalizara en niveles que no registraba desde hace casi 12 años. Las fuertes pérdidas en estos sectores y también en el de energía, que retrocedió en su conjunto el 7.5%, ilustran las sombrías perspectivas de la economía para este año, que ha obligado a algunas compañías como General Electric e International Paper, entre otras, a anunciar fuertes recortes del dividendo que abonarán a sus accionistas para preservar capital. Las acciones de Citigroup, con un descenso del 20%, fueron las que más se depreciaron entre las 30 empresas del Dow Jones de industriales y terminaron a 1.20 dólares, seguidos de Bank of America y American Express, que perdieron en torno del 8% y JP Morgan retrocedió el 7.4%. También se conoció hoy la actividad manufacturera en Estados Unidos y se contrajo en febrero por décimo tercer mes consecutivo y que se deteriora más el empleo en ese sector, según datos del Instituto de Gestión de Subministros. La sangría del peso mexicano persiste en el mercado de cambios, alcanzando al cierre un nuevo mínimo histórico frente al dólar. La moneda azteca permanece bajo presión de ventas, pese a las intervenciones del Banco Central en el mercado. El lunes, el Banco Central colocó 400 millones en una subasta a una tasa ponderada de 15.373 pesos. La presión en los mercados persistirá, a pesar de que mañana no hay referencias macro de importancia. Esperemos que la premisa de rebote después de una extrema caída se geste.